Vamos a hablar de un país cercano a Rusia y es concretamente de China. Dice la siguiente noticia que Xi Jinping estaría preparado para detener un golpe de Estado. La llegada del 38 ejército a Beijing es una señal inequívoca. Meibor, ¿exactamente qué es lo que ha pasado o qué es lo que se está cocinando en Pekín? Bueno, se ha visto a través de las redes sociales imágenes de unos tanques llegando de esa unidad 38. Pero también vale la pena recordar que el presidente de China, Xi Jinping, se escoge a través de un mecanismo bastante complejo de consenso en el Congreso del Partido Comunista. Hasta el momento, Xi Jinping ha tenido un ámbito liderazgo a nivel internacional, pero debido a las demandas que hay en la población, junto entre otras cosas, los encierros por la crisis económica que se está viviendo, también relacionado con el problema laboral y la caída. Te estamos oyendo un poquito mal. A ver si te puedes acercar al micrófono. Sí, déjame probar. Avísame si me escuchas bien ahora. Ahora, perfecto. Ok, entonces estábamos comentando que la situación interna de China puede generar la posibilidad de que miembros del Partido Comunista, que tengan liderazgo ampliado, intenten de alguna manera sustituirlo. Pero hay que tomar en cuenta que Xi Jinping tiene un control importante tanto del partido como de los miembros a nivel local y nacional. Y no sabemos si esto responde a una especie de autogolpe o a una estrategia que sea del mismo Xi Jinping. Lo que sí queda claro es que hay un descontento de los chinos por las medidas que ha tomado el régimen, particularmente con lo que se ha denominado cero COVID y que ha llevado a muchos al suicidio y muchas personas han estado aisladas y sin capacidad de producir. La economía china está sufriendo en estos momentos y por ende la economía mundial. Y eso puede generar, por supuesto, algunas posibilidades de que los otros miembros del partido que le hacen competencia a Xi Jinping intende generar un nuevo escenario. Pero por ahora nada queda claro.